Esto es una producción de subterráneos.com.mx Pues, bueno, para empezar, a pesar de no haber estudiado, yo sí me siento realmente poblano porque aquí he hecho toda mi vida, aquí tengo hijos, mis hijos son poblanos y de aquí son mis cuates, aquí he hecho todo, aquí sigo viviendo Entonces, es decir, no puedo cantar que chulas Puebla ni hacer una apología de la ciudad pero es una ciudad que quiero mucho, ¿no? Es decir, la quiero porque aquí he hecho mis cosas Pues yo creo que sí, porque eso era todavía, esa centralización era más fuerte todavía en aquellos años cuando yo hice esto porque ahora las redes sociales, el internet o eso, pues te permite desde donde estés estar en todos lados Entonces, en Puebla había un estudio en el 16 de septiembre, que yo ya lo conocía pero cuando Modesto López de Discos Pentagramas me dice que le interesa el disco pues él nos sugiere un disco con el que trabajaba en aquellos años que es un estudio que se llamaba Rack Studios de Rafael Acosta aquel compositor de los Tintops de Tus Ojos, ese clásico del rock mexicano, del rock de los sesentas pues él tenía un estudio y entonces ahí nos mandó a grabar He notado que cada vez soy menos chorero en las letras Yo hacía canciones muy largas, es decir, no sé si se hiciera más el desenfado o la despreocupación No sé si es producto como de una exigencia de concentrar cada vez mejor los textos Ya sí es por ahí, pues no sé si le estoy haciendo la bramada, ¿no? Yo creo que en mis primeros discos, en las canciones, había una voluntad y unas ganas de decir tantas cosas que no me importaba mucho la estructura musical, ¿no? Es decir, con dos acordes eran suficientes para estar dice y dice choros y choros y choros y choros Y ahora me preocupa mucho, desde hace varios años me preocupó mucho la estructura musical me preocupa que esté un poquito más elaborada, ¿no? También la música Y en una de esas, preocupado de eso, ya sí me he despreocupado del texto, ¿no? No sé, en una de esas horas cogía del otro, no sé, pero por lo menos el equilibrio Si voy a grabar un disco que lo voy a subir, que me parece que sigue siendo para mí la alternativa Pero también metido en este rollo de las fondeadoras, se me acaba de ocurrir Bueno, se me ocurrió hace unas semanas y ya estoy trabajando para eso Para hacer la jauría 2 y entonces lo voy a fondear para sacar un bar Entonces yo creo que ese sí será un disco físico Que el pelo se empezaba a clarear, pues ahora ya se clareó totalmente Entonces hay que ajustar la letra Por ahí decía que no importaba no sé cuántas cosas, que los riñones Entonces ahora los riñones se quejan y sí hay que pelarlos Entonces cositas, cositas, es decir Amén 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 Amén